Mejor el internet porque esa frase me parece que es muy, no sé, del 2009 y todo lo contrario. Somos personas y las personas ni se compran ni se venden. Bueno, salvo que haya sobres por ahí. Voy a empezar. Esto es lo primero, esto es lo que supongo que muchos ponentes os habrán puesto ya esta imagen y esta es la realidad. Esta es mi habitación cuando haciendo la webcam vosotros estáis viendo una estantería que conmemora el día del libro. La realidad puede que sea un poco distinta, pero también esto es parte de mostrar lo que nos interesa. Una de las cosas que me ha gustado es que este curso está impartido por una no experta en el sector de la salud. Así que sí, esto realmente es un experimento. Y bueno, pues como quiero que os quedéis hasta el final, al final de la clase os contaré una experiencia personal sobre las pupilas y como ya he comentado hoy en Twitter, voy a sortear entre los que estamos aquí una tarjeta de Evernote. Luego veremos cómo lo hacemos, pero es una tarjeta premium que me dieron ayer y he decidido que hoy era un buen día para soltearla. Como os iba diciendo, es un curso impartido por una no experta en el sector de la salud y mis conocimientos médicos se limitan a lo que he aprendido en la vida. La vida, de hecho, quiero que sepáis que me he preparado concienzudamente para esta clase y he revisado algunos de los antiguos vídeos de la vida. La semana pasada vi la célula, los huesos, la digestión y también la reproducción porque quería estar muy por lo que tiene que ver con el tema de la salud. Espero que sea suficiente. Sí, eran muy buenos, Ana. Tanto es así que el otro día cuando lo estaba viendo me di cuenta del nivel real que tienen estos dibujos. Es que dicen mogollón de términos, ¿no? Bueno, aquí va un poco el resumen de lo que quiero hablar hoy. A ver, ya os he dicho, lo mío es la comunicación, lo mío es el marketing. Ya sé que tenéis una marca personal. Voy a empezar desde el principio y voy a contar con vuestro apoyo, o eso espero, hablando de marcas personales. Los que habéis creado una marca personal con el paso del tiempo, estoy convencida, no segura, pero sí convencida, que lo habéis hecho por intuición. Porque al final, el tener una marca personal es algo que mucha gente, pues bueno, va creando poco a poco y no es consciente y no racionaliza los procesos reales que llevamos para crear esta marca personal. No me voy a poner a hablaros de marketing, aunque sí quiero que sepáis que no se crea una marca personal, es ligado a cómo se crea una marca. Así que es una declinación de esta creación de marca. Y en lugar de ponerme a hablar de procesos de marketing, creo que tiene más sentido plantearlo como preguntas. Pues qué es una marca personal, en qué es diferencia de una marca, por qué debemos desarrollar una marca personal, dónde debes de estar, de qué debes hablar, cómo debes hablar, cómo reposicionar una marca y mitos y excusas. Así que, bueno, pues vamos a empezar con esto, ¿no? ¿Qué es una marca personal? Es la imagen que damos de nosotros mismos. A mí me parece que es una definición muy sencilla, pero muy real. Es la imagen que nosotros estamos dando de nosotros mismos. Esto no ha, o sea, perdón, esto ha existido siempre. No sé si las marcas personales han existido, sobre todo en ciertos puestos, pero las marcas siempre han existido. Ahora, ¿qué pasa? Pues que los medios digitales nos facilitan mucho la creación de la marca personal y lo dejan al alcance de cualquier persona. Nos dan muchísimas facilidades a nivel técnico, por ejemplo. Y lo importante a la hora de crear una marca personal es que tenga un objetivo. En principio, yo creo que la gran mayoría de las marcas personales lo que pretenden es avalarnos como profesión. Pero no solo eso, sino también, por ejemplo, si hay algo por lo que tú sientes pasión, algo que realmente te interesa, lo que pretendes mediante tu marca personal puede ser ese conocimiento o democratizarlo para otras personas que quizás tienen menos nivel sobre ese tema. Y, bueno, pues puede ser alguno de los objetivos. Vamos allá. ¿En qué diferencia una marca personal y una marca normal? Bueno, pues que somos personas y eso nos hace empatizar. Trusa, ¿no? Realmente, ¿a qué le importa? Esta marca que él me ha pasado el fin de semana. A cambio, si me lo pregunto a una persona con la que además, después de un tiempo, he establecido una relación, evidentemente sí que me interesa. Es más, a mí mismo, eso nos hace diferenciarnos de las marcas. A nivel de marketing y comunicación es lo que os digo. El tratamiento es muy, muy, muy similar a la hora de crearla. Pero el contenido que debemos aportar no es solamente técnico. También debe ser personal. Luego hablaremos sobre estas fronteras, de qué se comparte y qué no se comparte. Que creo que es el aprendizaje que muchos han pagado ya esa factura. Y, bueno, pues muchos hemos aprendido que sí y que no. ¿Por qué debo desarrollar mi marca personal? No sé. Seguro que alguno de los que estéis aquí se va un poco el sonido, me decís por aquí. Bueno, espero que, espero no ser yo. Si veis que se va un poco, que podemos quitar el vídeo y así tenemos más ancho de banda. Bueno, ¿por qué desarrollar una marca personal? Porque te abrirá puertas. Esto es así. Hay que diferenciar, esto lo comentaba el otro día. Ahora, hay que diferenciar los objetivos de las consecuencias, ¿vale? El objetivo de una marca personal no debe ser, por ejemplo, mejorar en mí. Eso es una consecuencia de un buen tratamiento de una marca personal, ¿vale? El objetivo de una marca personal no puede ser que te premien con un bitácora. Eso no es un objetivo. El objetivo es difundir conocimiento. Entonces, cada uno debe de plantearse cuáles son sus objetivos dentro de la gestión de la marca personal y saber que, aunque tu objetivo no sea abrirte puertas, sí que las vas a abrir de distintas maneras. La gente va a reconocer tu trabajo. Si eres bueno en algo, si eres bueno comunicándolo, la gente va a acabar reconociéndolo. Y creo que en las marcas personales, como en la vida, todo cae por su propio peso, ¿vale? Si pretendes crearte una marca personal y no sabes de lo que hablas, te van a pillar antes o después. Siempre, siempre. Si pretendes crearte una marca personal y luego eres una persona que no sabe trabajar en equipo, cuando te contrata una empresa durarás tres días. Así que, una cosa es apoyar una marca personal y otra cosa muy, muy, muy distinta es pensar que, bueno, que eso te va a abrir puertas cuando no eres un buen profesional. Y, como digo aquí, los milagros, pues, no existen. Exacto. Antes de ir a un mentiroso que a un fake. Por favor. Porque realmente la fase en la que tú te creas una marca personal no tiene que ser de golpe. Muchas veces es paseada. Sobre todo porque hay veces que no sabemos si animarnos o no. Las marcas reactivas. Sí, ya. A ver si le doy. Nada, sí, parece que se ha ido el vídeo. Ah, lo has quitado. Vale, perfecto. Pues mira, así me oís bien, por lo menos. Bueno, como os decía, las marcas personales vamos a distinguir dos tipos, ¿vale? Las reactivas y las proactivas. Y realmente esto no son una frontera exacta que divida las dos, sino una evolución que va pasando de una a otra. Venga, ¿cómo logro una buena marca personal reactiva? Para que os hagáis una idea, para mí una marca personal reactiva es aquella en la que tú vas a hacer una entrevista y lo que llevas es un currículum vite impecable. Eso es muy importante y creo que es el primer paso dentro de esta gestión de marca. ¿Cómo? Primero, cuidando la información que hay de ti en internet. Yo me acuerdo de una clase que di hace un tiempo, un profesor, una clase que recibí, un profesor mío, nada más llegar, lo que hizo fue decir, oye, pasó lista y fue diciendo uno a uno las cosas que había encontrado en internet. Entonces, por ejemplo, eso, hay que googlearse. La primera cosa que dijo de mí era, Clara, has estado en una ciudad, has comprado cariocas, porque yo hago malabares, hace mucho que no lo hago, pero yo había reseñado varios tipos de malabares. También me dijo que había firmado unas cuantas firmas de estas contra deportación de inmigrantes y cosas así y me dijo que no lo había buscado en google. Realmente había mucha información de mí y yo supiera que esa información existía, ¿vale? Así que es importante buscarse en internet, en google en este caso y, por ejemplo, para las personas que tienen poco contenido en internet, linkedin es una herramienta muy potente. Tú subes tu currículum vitae y aparecen las primeras posiciones dentro de google, ¿vale? A partir de ahí, no compartas lo que no quieras que se sepa. Revísalo, revisa las opciones de privacidad que tienes en facebook, si estás compartiendo en público o no. Quede de información y de ti busque incluso en google imágenes, ¿vale? Y bueno, por una parte puede ser de GoSurfing, que estáis comentando en el chat, pero por otro lado también es una forma de controlar la información. Que hay en internet, ¿vale? Otra de las cosas que os sugiero, si no queréis estar haciendo GoSurfing y buscándoos de vez en cuando, es utilizar google alerts. Que os ponéis una alerta, que ya que, pues yo que sé, una vez a la semana, una vez al mes, cuando vosotros queráis. Y así recibís toda la información nueva que se genera con vuestro nombre y apellidos o con el término que vosotros queráis que se busque, ¿vale? Eso sería como el primer paso, ¿vale? Es decir, venga, voy a buscar en internet, voy a ver cómo es lo de, estáis preguntando, cómo es lo de Google Alerts. Si buscáis en Google Alerts, directamente aparece, ¿vale? Para que os podáis poner estas alertas y no tengáis que estar buscándoos siempre en internet. A ver, eso es una alerta periódica. A partir de ahí, vale, a partir de ahí, otra cosa que puedes hacer, por ejemplo, es crearte, pues un About Me o cualquiera de las herramientas que existen para mostrar toda la información que tiene, o sea, todas las redes sociales o todo lo que tú vayas a ir creando y que la gente te ubique. De hecho, pues tiene incluso formularios de contacto, etcétera, y es una herramienta importante para mostrar una imagen. Ese sería el segundo paso. Ahora, cuando ya dices, venga, ya me he buscado, quiero crear una marca personal, bueno, pica objetivos. ¿Qué quieres hacer, vale? ¿De qué quieres hablar? ¿Qué es lo que quieres contar? ¿Qué quieres conseguir? Y no estoy hablando, insisto, a nivel de, a nivel de, bueno, espera, voy a tapar el chat porque me estoy volviendo loca. Es una cosa que me habíais advertido, pero por un momento voy a tapar el chat porque soy incapaz de concentrarme. Para estas cosas soy incapaz de hacer dos cosas a la vez. Bueno, vamos allá. ¿Por qué tener una marca? ¿Por qué quieres tener una marca personal? Fija tus objetivos. ¿Qué quieres? Difundir, profesionalizarte, búscalos. Luego, define un nombre. Por último, bueno, luego, define unos valores y por último, define una imagen. Yo creo que esos cuatro puntos son los importantes para crear una marca personal. Atentos los que ya os habéis creado una marca personal porque esto lo habéis hecho inconscientemente, pero este proceso no solo lo puedes hacer, sino que lo puedes ir modificando conforme pasa el tiempo, ¿vale? Ahí está. Fija objetivos, buscar trabajo, desarrollar una carrera profesional, mejorar tu puesto de trabajo actual, cambiar de sector o de actividad, ¿vale? Difundir, profesionalizarte. Eso es una reflexión que cada uno tenéis que hacer y a partir de ahí, cuando tienes tu objetivo fijado, ya tienes mucho más, o sea, ya tienes enfocado lo que vas a conseguir. Define el nombre. Os voy a ponerlo primero. Lo veréis aquí. A ver, ¿qué tengo por aquí? Esto aquí. Esto de aquí. Es un artículo de TweetBoy en el que habla cómo conseguir un buen nombre de Twitter. Pero que sea sencillo, evitar guiones, números, que sea sencillo de escribir, que sea sencillo de recordar. No busquéis un nombre que sea original simplemente, sino un nombre que realmente la gente pueda gestionar, que se pueda recordar, ¿vale? Muchas veces la gente lo que hace es asociarlo a tu profesión. Por ejemplo, os he puesto dos ejemplos de dos amigos míos. Digital Meteo trabaja en temas de meteorología e internet y lo que hizo fue asociar directamente a su marca personal, Emilio Rey, a Digital Meteo. O Photomap, que habla de fotografía y en el fondo es Mauro Fuentes, pero es Photomap. Y a partir de ahí vosotros podéis sacar vuestras propias conclusiones. Entonces, evidentemente tu nombre puede ser directamente, en mi caso soy Clara Ávila, en el caso de Te Cuidamos, que tiene su marca, Olga Navarro, totalmente vinculado a un usuario, ¿vale? A un tipo de marca. Que sea entendible en otros idiomas. Sé que me diréis muchos, bueno, sí, en otros idiomas yo no me voy a internacionalizar. Bueno, eso no lo sabes ahora, ¿vale? Es una cosa que puedes decidir más adelante. Entonces, aquí os pongo dos ejemplos que son muy comunes a nivel de marca, como el Nokia Lumia o el Mitsubishi Pajero. Fueron dos marcas que salieron y que evidentemente pues crearon mucha confusión en otros idiomas. Mitsubishi Pajero suena bien. En España Mitsubishi Pajero no hace falta que os diga cómo suena. La siguiente, que esté libre. Que esté libre y no solamente hablo de Twitter o en general de Facebook o una página web. Sino que esté libre en distintas redes sociales. Aquí os pongo una herramienta que se llama Namecheck. Que te da la posibilidad de comprobar si tu nombre de usuario está disponible en distintas redes sociales o no. Por ejemplo, yo, mi marca personal es Ávila C. ¿Por qué no es Clara Ávila? Porque ya estaba pillado. Me encantaría deciros que era por hacer un homenaje a mi madre a la que la quiero muchísimo. Y por eso me puse la C de Cantos. No, me puse Clara Ávila porque desafortunadamente alguien ya lo había utilizado. Yo no sé por qué es de Tailandia, cosa que me emociona bastante, pero bueno. Y por último, que no se asocia a otros conceptos. Aquí os pongo otros conceptos. Mucha gente me conoce al principio porque yo era la chica del Facebook. Mi primera marca personal, la primera que creé, era la chica del Facebook. Porque, bueno, es una historia un poco tonta porque mi jefe me presentaba a todo el mundo como la chica del Facebook. ¿Vale? Y aquí veis qué pasa si buscas chica del Facebook en Google. Me he ganado la primera posición. Pero como podéis ver las imágenes, no encajan yo con la imagen que yo quería mostrar. Las siguientes canciones son dos de reggaetón. En el que hablan de la chica del Facebook. Y este pantallazo es real que pone arriba. Palabras clave para buscadores. Esto me pasó al principio cuando creé la marca personal que me di cuenta que alguien había buscado chica desnuda y había llegado a mi site. Podéis imaginaros la cara que se me quedó ese día y putas del Facebook. O sea, yo me imagino a la persona que estaba buscando chica desnuda y entró en un blog de redes sociales de una persona que por el momento, vamos, no hay ningún tipo de foto que se asocia a ese tipo de contenido. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Hay que buscarlo en Google porque las marcas buscamos que sean, lo llamamos, bueno, blancas, transparentes, neutras. Son marcas neutras y es que no tienen un trasfondo anterior ni han sido utilizados. Esto, insisto, es común para la búsqueda de cualquier tipo de marca que vayáis a crear o cualquier empresa. Yo pagué la novatada porque, como os he contado, pues cuando creamos una marca personal no siempre pensamos en este tipo de conceptos. Luego, define tus valores. Define tus valores. Aquí, esto es como buscar la forma en la que os podéis diferenciar de los demás. Yo digo, buscad cuatro o cinco características, ¿vale? Mirad vuestra competencia. Y, por último, buscad una forma de diferenciarlos. Yo cuando empecé, mucha gente me dice, es que estoy pensando en abrirme un blog de marketing. Pero es que hay tanta gente que tiene un blog de marketing y supongo que en el tema de la salud será exactamente igual. Pues yo cuando empecé, cuando me creé el blog de marketing, evidentemente había muchísimos. Y cómo he conseguido diferenciarme o crear una comunidad o haciéndola. Hola Inés, ahora sí que puedo saludarte. Bienvenida. Te voy a hacer una pregunta luego. Es broma. Bueno, pues como veis aquí os pongo una serie de características. Pues la seriedad o la profesionalidad, la improvisación, lo tradicional. Cada uno debe asociar su marca personal a lo que realmente considera que le puede aportar un valor. Y sí que creo que es importante que lo fijéis porque al final os vais a dar cuenta de que vuestra marca personal y vuestros valores fijan el sentido de vuestra comunicación. Tal cual, ¿vale? La comunicación que vamos a tener está basada no solamente en el contenido que vayamos a generar, sino en cómo queremos que sea nuestra personalidad. Pero vuelvo a lo de siempre. No hagáis tonterías del tipo, no, voy a hacer una marca personal que muestre algo que no sois. Eso no es cierto, ¿vale? Por ejemplo, si yo decido hacer una marca que sea seria, que sea tradicional, que sea poco inquieta, sino pausada, pues estaría mintiendo porque yo no soy así. A lo mejor eso me haría ganar puntos en otro sitio, pero creo que no sería cierto y al final me acabarían pillando en cualquier renuncia. Así que vuestra marca personal tenga que ver con eso. Y luego definir una imagen, ¿vale? Parece que no, pero la imagen es la primera cosa que nos entra por los ojos. Entonces, definir una foto de perfil. Todo el mundo puede recordar fotos de perfil tróstidas, por llamarlo de alguna forma. De esta gente que tiene una foto de perfil que dices, pero ¿cómo pones esa foto? Si sales fatal. La foto de perfil tiene que ser algo que cuidemos. Yo entiendo que no todo el mundo se hace un bug de fotos para la foto de perfil, pero sí que es cierto que debemos de vigilarlo. Y luego, diseñar un logo y los colores que nos favorecen. Bien, el logo yo sí creo que es importante y os aseguro que llevo muchísimo tiempo con un logo muy malo, pero sí que debe demostrar parte de lo que somos. Y bueno, pues no, la foto de la comunión no, por favor, la foto de la comunión está prohibida. Y unos colores que favorecen. Aquí, bueno, que busquéis en internet, yo os he puesto una infografía sobre el color, pero bueno, los colores al final vienen a avalar un poco la parte que hemos dicho antes de los valores, ¿vale? Vamos allá. La siguiente, ¿dónde debe estar mi marca personal? Ya vamos más o menos por la mitad, ¿eh? ¿Dónde debe estar mi marca personal? Aquí es lo que denominamos planes de presencia y analizar dónde debes estar. Las marcas, pues sobre cambiar la foto de perfil cada semana. Yo no soy muy partidaria de cambiar la foto de perfil porque creo que, sobre todo, si la persona que te sigue sigue a mucha gente a la vez, se va a liar, se va a confundir. Sí, eso es. No, la gente cambia, evidentemente. Yo he cambiado de foto de perfil y de vez en cuando y tal, y por situaciones especiales, pero muchas veces estás revisando tu timeline y ves que una persona cambia la foto y de repente no sabes quién es. Pues muchas veces acabas haciendo un follow y cosas así. Así que yo siempre soy partidaria de buscar una buena foto y quedártela una temporada. Yo he tenido dos fotos de perfil principalmente. Con la primera estuve dos años y medio. No, dos años. Sí, dos años y pico. Y con esta llevo pues como seis meses más o menos. Pero bueno, eso ya cada uno aún como vea. Así que es cierto que no creo que cambiar una foto de perfil favorezca demasiado. Análisis de plataformas. Pues bueno, como vamos a hablar de redes sociales, pues sí que es cierto que podemos hablar de Facebook, Twitter, LinkedIn y en vuestro caso, sobre todo, las redes sociales de nicho. Porque sé que en el tema de la salud hay bastantes redes sociales o plataformas en las que se crean foros y chats y a lo mejor nos interesa. Sí, redes sociales de nicho. Otoño, no sé si conoces alguna dentro del sector de la salud. Tengo entendido que sí que hay bastantes. Bueno, luego, ¿quién está ahí? Análisis, sobre todo, no solamente ponerte a abrir redes sociales, que luego las tienes que gestionar, sino ver quién está ahí en cada red social. Si tu público objetivo, las personas que crees que les va a interesar, lo que tú tienes que contar, está en ese sitio o no. Y luego, pues tener una misión estratégica. A lo mejor, yo aquí hablo de Instagram porque me parece que Instagram es la mejor forma que tenemos las personas de mostrar la parte de nuestra vida pública que es más personal, ¿vale? Y aquí es donde tengo el ejemplo. Instagram es la mejor en este aspecto para mí. ¿Qué conseguimos con esto? Pues no solamente tener un Facebook. Puedes utilizarlo de manera personal o crearte una página personal, o sea, una página de fans en la que la gente te pueda seguir. Un perfil en Twitter, que en principio es público. Un LinkedIn, que es muy profesional. Si no, por ejemplo, puedes poner las fotografías que te escriben un poco tu día a día. Y Instagram es una parte que puede darte esta personalización de la que estamos hablando. Ese hablar de tu vida personal. Y ahora, como os he dicho, hablaremos de esos límites. Ya estamos entrando totalmente y de lleno en las marcas proactivas. Las marcas reactivas, os he dicho, que es como cuando vas a una entrevista de trabajo y llevas un currículum bit impecable. Y cuando tienes una marca personal proactiva, yo creo que es cuando una empresa acaba por llamarte para ofrecerte un puesto de trabajo. Cuando ya eres reconocido como profesional o reconocido por la función que tú quieras. Lo mismo como profesional, como profesional en el sector en el que tú quieras, en el de la salud, en el que sea. Y es ese punto en el que lo tienes que conseguir. ¿Por qué crear un blog? Bueno, pues que en 140 caracteres puedes opinar, puedes compartir lo que lees, pero no puedes referenciarte como un generador de contenido. Porque al final, generar contenido hace que tú seas una persona que no solamente lees y tuiteas, sino que además comprendes, analizas y por último, pues puedes compartir. ¿Vale? Os voy a hablar de distintos pasos dentro de la creación de un blog. Porque es importante no agobiarse. Porque decís, madre mía, ya ha empezado la tira de estar diciendo que se va a crear un Twitter, que se va a crear un Instagram, que me he creado un nombre de usuario, que me he hecho un book de fotos. Y encima, me voy a tener que crear un blog. Bueno, pues al principio los blogs se pueden ver simplemente como una página web. Yo me lo planteé en el blog. Así, a mí alguien me dijo cuando yo estaba estudiando el máster, que todo el mundo debía tener un sitio en internet donde pudiera tener sus credenciales. Y a partir de ahí, yo fui generando contenido hasta volverme loco y escribir varios artículos altos. Como una web personal, ¿en qué consiste? Pues bueno, pues simplemente poner tu currículum meet, una presentación, un formulario de contacto y una pequeña categoría de blog en el que tú puedes generar o no contenido cuando tengas tiempo. Como dice un amigo mío, es muy distinto tener un blog a ser un blogger. Y tener un blog es algo que es importante, ¿vale? Si luego tú decides ser blogger y generar bastante contenido, pues conseguirás referenciarte de una forma totalmente distinta. Sí, la verdad es que esa frase es muy buena. A mí me gustó mucho. Yo se la he robado descaradamente, como veréis. Y de hecho, soy tan descarada que ni le menciono. Entonces, cuando creamos una página web, pues ponemos una parte importante a partir de ahí. Bien, que decidimos empezar a escribir el blog, ¿vale? Bueno, Mónica, si tú no tienes tiempo para crearte un blog, que tienes un blog. Muy bien, eso, vale, perdona, que he leído mal. Pero es lo que decía, que al final crearte, pues eso, una página web en la que tú puedas poner tu información. Picar temas de lo que puedes hablar. Mucha gente me dice, ya, bueno, yo no tengo nada de qué hablar en un blog. Sí, sí lo tienes. Créate una lista de temas en los que puedes hablar. Y empiezo a generar contenido. Puedes dar un blog cuando tengas unos cuantos temas. Y sí que es cierto que te va a dar bastante, pues bueno, seguro que tienes mucho más que contar de lo que tú realmente crees. A partir de ahí, cuando ya tienes tus temas, lo que serían tus categorías, de qué vas a hablar, de qué no, qué se te escapa. Crear un calendario editorial. La frecuencia de este calendario editorial la decides tú. ¿Una vez al mes? Pues una vez al mes. ¿Una vez al día? Una vez al día. También es una opción tener una página web con tu información y un blog. Sí que es cierto que como el blog va a acabar recibiendo más tráfico, el blog debe incluir siempre tu información de contacto o un link a tu página web. Pero sí que es cierto que los blogs, como generan mucho contenido, acaban teniendo bastante, pues bueno, bastante más información. Bastante más posicionamiento en busca. Perdonadme. Bueno, vamos allá. ¿De qué debo hablar? En mi blog, en mis redes sociales, en general, mi comunicación. Dos puntos que vamos a hablar. Pica categorías de contenido y define los límites de tu privacidad. Categorías de contenido. Esta diapositiva la utilizo muchísimo en mis presentaciones. Hay cosas de las que puedes hablar y hay cosas de las que puedes llegar a hablar. Que son dos conceptos distintos. Tú tienes un territorio ganado con tus valores, con tus temas de conversación. Por ejemplo, yo puedo hablar de redes sociales. Vosotros podéis hablar de salud y seguro que no de manera general, sino que podéis hablar de distintos temas o especialidades. Y a lo mejor nos interesa conquistar otro territorio. Pues a partir de ahí se va haciendo poco a poco. Por ejemplo, yo quiero empezar a hablar de política. ¿Vale? ¿Qué voy haciendo? Pues ahora lo que estoy haciendo es intentar hablar de política a ciertas horas. Cada vez que hablo de política, tengo dos seguidores. ¿Qué le vamos a hacer? Es una cosa que intento que no pase, pero es así. Pero he decidido que es una categoría que yo quiero hablar. Ver como, igual que estoy hablando de política, tomando, por ejemplo, de fútbol. Hoy que estamos con el partido de fútbol. Si yo ahora mismo me pusiera a hablar de fútbol en Twitter, todo el mundo pensaría que estoy loca y que estoy hablando de algo de lo que no entiendo. Porque yo de fútbol entiendo poco. Sí que es cierto que cada vez estoy entendiendo un poquito más, porque es un tema que puede dar de conversación, pero no es un tema que yo conozca realmente. ¿Cómo puedo conquistar ese territorio? Pues de vez en cuando comentando algo y haciéndolo poco a poco. Otro ejemplo, bueno, otro ejemplo puede ser por tuitear en inglés. ¿Vale? ¿Cómo que está prohibido en redes sociales? Minipum, claro que sí que hablamos de política. Puedes conquistar un territorio. A ver, por ejemplo, si quieres tuitear en otro idioma distinto. ¿Quieres tuitear en inglés? Es una cosa que yo estoy probando. Ahora he decidido que quiero diversificar mi comunicación y llegar a otro público distinto. ¿Cómo lo haces? Pues poco a poco ganándote ese territorio. ¿Vale? Yo creo que no es peor de la cantería, Mónica, el tuitear en inglés porque es una forma de ampliar fronteras. Nunca sabes dónde vas a trabajar. Y referenciarte en otros países es algo que es importante. También es cierto que el contenido que se genera en otros idiomas también es interesante. Para compartir en algunas ocasiones. Y ahora vamos a otra diapositiva que no he lanzado este gráfico nunca, pero sí que es cierto que lo he comentado en muchos artículos. Que es definir los límites de privacidad. ¿Y los límites de privacidad? ¿De qué vas a compartir y qué no? Estamos hablando de qué comentamos. Antes existía lo que llamamos la vida profesional y la vida privada. ¿Vale? ¿Seguís con lo del inglés? Pues venga, vamos a debatirlo. A ver, ¿vosotros tuiteáis algo en inglés? ¿Os molesta que la gente tuitee en inglés? Depende del público a la que te diriges. A Inés le suena raro. A Fer no le molesta. Bueno, como veis, distintas opiniones. Bueno, yo es eso lo que creo. Que al final el tuitear en otro idioma, siempre y cuando, por ejemplo, sea el inglés, si me pongo a tuitear en francés, lo mismo pensáis que estoy loca otra vez. Cosa que me pasa muy a menudo. Pero en este caso estamos hablando de redes sociales y de comunicación. Eso. Bueno, en Turco no lo harías a no ser que quisieras internacionalizarte a Turquía y conseguir ahí un puesto de trabajo. Realmente, cuando cambiamos estas categorías de contenido y nos movemos, cosa que es algo que podemos hacer, perdemos seguidores. No pasa nada. Yo una vez retuiteé a Leo Basi y perdí cinco seguidores y una atacada. ¡Oh, pobre listo! Bueno, como os decía, hay que definir también los límites de la privacidad. Hemos hablado de las categorías de contenidos, hemos hablado de cómo ganar un territorio que queremos conquistar en caso de que queramos conquistar y, a partir de ahí, definir los límites de la privacidad. Antes existía la vida profesional y la vida privada. La vida privada era lo que tú te guardabas y la vida profesional era la que comentabas con el resto de personas de una manera bastante más pulcra. Yo ahora veo que esa distinción ha variado con las nuevas tecnologías y con la forma que tenemos y las facilidades que tenemos para compartir esta información, ¿vale? que nos han hecho ampliar este abanico. Ahora existe la vida profesional, que es cuando yo hablo de mi curro puro y duro. La vida pública, que es todo aquello que una persona puede ver si me encuentra en un bar en la calle, es parte de mi vida pública y la vida privada, que siempre debemos de quedarnosla en nuestra intimidad. Yo no me gusta la gente que comparte esa vida privada porque creo que es nuestro valor más preciado y que debemos de vigilar. ¿Cuál es el límite entre la vida pública y la vida privada? Pues esto es muy personal, cada uno debe decidir dónde está el límite. Creo que es importante que todo el mundo comparta parte de su vida pública para diferenciarnos de las marcas que estábamos comentando antes, de las marcas tradicionales frente a las marcas personales. Pero sí que es cierto que la vida pública, bueno, pues eso, tenemos un límite en el que debemos saber qué compartimos y qué no. Para mí el límite es que la vida pública, esa parte de la vida pública, no comparto nada que no fuera capaz de subirme en una silla y gritar en un bar. Esa es mi reflexión, ¿vale? Que es todo aquello que no seas capaz de decir públicamente realmente, de subirte a una silla y gritarla en un bar, es una parte que tú no debes compartir. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo gritaría lo mismo en un bar. Yo posiblemente me he sumado a una silla y sea muy pescada y diga muchas cosas, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay gente que prefiere pasar inadvertida. Mi filtro es mi madre, muy buena Inés, me ha encantado. Bueno, ¿cómo debes hablar? Ya hablamos un poco más de comunicación bajada a conceptos de tono, ¿vale? Aquí os pongo estas cosas que hay que tener en cuenta. ¿Quién escucha, quién habla y cómo lo escribe? El target, el tono, el target, perdón, el tono y la redacción. ¿Quién escucha? Uy, esto no sigue por aquí, perdonadme. ¿Quién escucha? Pues si tu blog está o tu contenido o quieres, tu objetivo es directamente tu contenido, lo que quieres es que sea de difusión, tienes que tener en cuenta que el tono, o sea, que tu público no está especializado, con lo cual hay ciertas partes que debes evitarte directamente, como pueden ser, por ejemplo, los tecnicismos, ¿vale? A partir de ahí, ¿quién habla? Tu tono. El tono está totalmente subido por estos valores que hemos comentado antes, ¿vale? Y la redacción, ¿cómo escribe? ¿Es formal? ¿Es informal? Pero son temas que tenéis que tener en cuenta a la hora de redactar, por ejemplo, un simple tuit. Ya no estoy hablando de cuando redactéis un blog, que eso ya puede ser algo más profesional o más proactivo, como hemos dicho, sino a nivel reactivo también hay que tener eso en cuenta, ¿vale? Si, por ejemplo, tú pretendes ser alguien de difusión, no sé, por poneros un ejemplo, María de la Miel en Twitter, ella pretende hacer difusión, con lo cual su contenido es bastante más plano, su tono es bastante serio en este caso porque ella lo ha definido así y su reacción es sencilla. Si tú lo que pretendes es dedicaros en el concreto de salud a, pues oye, mira, una especialidad de cirugía que es súper concreta, que solamente hay 187 personas en el mundo que hace mismo que vosotros, pues lo que tenéis que hacer es, si queréis, referiros a ese público y es vuestro objetivo profesionalizado dentro de ese sector y con esa gestión lo que tenéis que hacer es utilizar un lenguaje más formal, utilizar todos los tecnicismos que queráis, siempre y cuando sean justificados, porque muchas veces nos volvemos locos utilizando tecnicismos cuando nadie nos va a entender, ¿vale? Incluso palabras en inglés, solamente porque suena mejor. Y, bueno, y toda la parte de redacción. Reposicionar una marca. Las marcas personales cambian, ¿vale? Me encantaría deciros que cuando creéis una marca os quitáis todo el trabajo de encima y habéis terminado con esto, pero no es cierto, porque a nivel profesional vosotros mismos vais a ser los que cambiéis y los que evolucionéis hacia un lado, hacia otro, o incluso lo que hemos dicho antes, un cambio de actividad o un cambio de profesión, ¿vale? Y eso es importante. Y también que tú cambias, tus circunstancias vitales cambian. A lo mejor cuando empezaste en redes sociales, acababas de conseguir un trabajo o lo que sea, y después de un tiempo tienes hijos. Yo qué sé. O sí, pues es un buen ejemplo ese. Y a partir de ahí, pues bueno, las marcas cambian por otros motivos. Por ejemplo, pues ilegales. En mi caso, yo creé la chica del Facebook y Facebook no le sentó muy bien. Y tuvimos unos cuantos problemas legales o un desbarajuste. O confusión al crearlo, porque sí que es cierto que a veces crearás una marca personal y, bueno, pues no era eso lo que tú querías y has decidido hacerlo. Bueno, va por ahí. Las marcas cambian y es fácil cambiarlas. ¿Cómo? Pues con esta parte que hemos dicho antes de las nuevas categorías de contenido. Si tú has creado unas categorías de contenido sobre las que vas a hablar, que no solo tienen que ser tu actividad profesional. A lo mejor quieres hablar de tu ciudad y te gusta mucho tu ciudad y hablas de ello. O a lo mejor te gusta mucho la música y eres un experto en música. ¿Vale? Mónica, no vendas tan mal la maternidad. Hombre, que nos da todos aquí un patat... Bueno, pues, por ejemplo, ¿le gustan las fotos de gatos? Me he perdido una gran parte del chat por lo que estoy viendo. Madre mía. Pues hay que analizar el cambio que vas a hacer y hacerlo con cabeza. ¿Vale? No hay que decir, no, venga, voy a cambiar mi marca personal por no sé qué y empezar a hacerlo a lo loco y hacerlo de la noche a la mañana. Los cambios tienen que ser poco a poco, paulatinos. Eso es, muchas gracias, chicas. Eso sí que me gusta más. Y por último, los mitos y las excusas. Esto ya sí que es el final de la charla. Veo que he ido más rápido de lo que pensaba o tenía menos contenido preparado del que debería. No tengo tiempo. Esa es la frase que más veces he escuchado cuando hablamos de redes sociales. No tengo tiempo. No es que yo trabajo, es que yo tengo muchas cosas que hacer en casa. Mira, todos trabajamos y es complicado gestionar tu marca personal. Porque yo que os aseguro que vivo de gestionar marcas, gestionar mi propia marca personal, es un auténtico jari, hablando directamente. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues mira, existen trucos. No os penséis que yo me paso todo el día pegada a Twitter, pese a que veáis que estoy todo el rato tuiteando. Es imposible que yo esté todo el rato tuiteando, porque entonces en mi oficina, en mi empresa, me despedirían a los dos días. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues por ejemplo, todos vosotros espero que os actualicéis en contenidos, que leáis artículos. Estoy segura de que lo hacéis, ¿vale? ¿Cómo podemos gestionar esa comunicación? Pues programando los tuits directamente. No pasa nada. Lo que está mal, exacto, HotSuite o Buffer. Yo estoy utilizando ahora la combinación de Feedly, pero yo nunca había utilizado un LectureSS. Pero ahora estoy utilizando Feedly y Buffer y directamente lo que yo leo por la mañana, con la legaña todavía pegada al ojo y desde la cama, me empiezo a leer el Feedly y todos los artículos que veo que son interesantes, los voy lanzando a Twitter y a partir de ahí, pues, redacto el tuit y yo sé que mi comunicación está salvada durante ese día. Si tenéis un blog, bueno, Delia, pásate a Feedly, te lo digo en serio. Yo no he utilizado ningún lector, pero Feedly todo el mundo lo utilizo y es así. Por ejemplo, eso es una opción. También es cierto que estoy yendo a Minipun, que dice que yo no programo nada en mi cuenta personal, pero en las que gestiono sí. No sé si conocéis los que estáis aquí a Minipun, que me parece que es un ejemplo de marca personal que debemos de tener en cuenta. Es un Albañil 2.0. No sé si lo estoy mencionando bien, pero sí que es cierto que va por ahí. Es un Albañil 2.0 y su empresa está muy bien en redes sociales y cosas que comunican, por ejemplo, cuando están haciendo una reforma, lo van comunicando en tiempo real. Y él, al final, es parte de la comunicación de su empresa. Creo que las marcas personales ganan a las propias empresas, porque al final le dan un valor personal a algo que una empresa carece y no va a poder tener nunca. Es importante, no solo cuando montamos, por ejemplo, un hospital. Un hospital puede tener una marca y puede gestionar su comunicación en redes sociales, pero serán sus propios médicos los que le den un valor mucho más importante. Médicos de personal sanitario, perdonadme, son los que van a darle bastante más valor a esa comunicación y a esos conocimientos y a ese posicionamiento que el hospital puede tener. Así que, no tengo tiempo, no es una excusa, porque los artículos los leemos todos. Lo único que tienes que hacer es, conforme los lees, programarlos. Existen métodos, como hemos dicho, pues Buffer, HotSuite, TweetDeck, existen muchísimos para programar ese contenido. También es importante no pensar que, porque programas tu cuenta de Twitter y repitas un tuit 20 veces, la gente va a crear un engagement. Tenemos que meternos en Internet, tenemos que en Twitter, tenemos que comentar, tenemos que responder. Y quien dice Twitter, dice un foro, dice Facebook, etc. Porque Facebook, las páginas también se pueden programar. Instagram es lo único que no podemos programar todavía. Vale. Por ejemplo, no tengo tiempo para escribir en mi blog. Eso es una cosa que nos pasa, porque escribir en el blog es algo que requiere tiempo. Cosas que se pueden hacer. Pues creas un calendario editorial e intentar cumplirlo. Bueno, muchas veces lo harás en fin de semana cuando escribirás y no podrás hacerlo ciertamente todos los días. Otras veces, pues, te darás cuenta que hay artículos que son más sencillos de escribir de los que pensamos. Hay que tener en cuenta que en Internet la forma en la que recibimos la información no es tan... Vamos, no puedes publicar mucho contenido. Si ya estás publicando 500 palabras, ya estás haciendo un buen artículo. Hay que tener en cuenta que si haces un artículo muy largo, la gente no va a ser capaz de leérselo. ¿Vale? Entonces, ese es el límite que tú tienes que tener. Y conforme vas avanzando, el tiempo que llevas con tu blog, te das tiempo de... O sea, te das cuenta de que es más sencillo escribir, porque te acostumbras y tomas una rutina para escribir. ¿De verdad merece la pena? Eso es otro de los mitos y de las excusas que tenemos. Pues bueno, sí que merece la pena, sobre todo, tener una marca personal proactiva, perdón, relactiva, porque es como limpiarte el currículum bitter. ¿Vale? También creo que sí que merece la pena tener una marca personal proactiva y que si trabajas en ello, las consecuencias van a ser buenas. No los objetivos. Que hemos dicho que los objetivos son distintos en este caso a las consecuencias. Y luego, yo ya tengo una marca personal. Muchos de vosotros tenéis una marca personal porque ya me han informado de que estáis posicionados. Pero eso no significa que no se pueda mejorar, que no se pueda analizar. Toda esta parte que hemos comentado de las categorías de contenido, etcétera, es algo que vais a poder mejorar y que vais a poder incluso revalorizar en ese aspecto. Y aquí os dejo unos cuantos enlaces de interés. Un libro que está en BuBoc, que se llama 31 historias de personal branding, en el que aparecen 31 personas que cuentan qué han conseguido. Somos marcas personales, los límites, somos personas o marcas personales, los límites del personal branding. Es un artículo que escribí hace tiempo y luego sobre blogs y marcas personales. A todo esto habría que unirle la parte de si la gestión que hacemos o no, la comunicación en redes sociales es correcta. Yo os estoy hablando hasta ahora de cómo crear una marca personal, pero hay que valorar si este uso que estás haciendo de las herramientas es bueno o no es bueno. Por ejemplo, pedir retuit, escribir mensajes privados cuando escribes un artículo para que la gente lo comparta. Ese tipo de cosas no están bien vistas. Pero esto es totalmente aparte, totalmente ajeno a esto. Bueno, vamos allá. Haciendo un pequeño resumen o recapitulando un poco, me voy al principio de todo. Porque me parece bien que cuando hemos terminado, sumamos, ya que tenemos una horita y tampoco tenía demasiado tiempo. Esta es mi habitación, esta es la recomendación. La vida, aquí. Las marcas personales son una visión de nosotros mismos, sin olvidar la parte de nosotros mismos, ¿vale? En qué se diferencia de una marca. Que las marcas personales son personas y por tanto comparten información personal y crean un vínculo o una relación más importante a nivel de contenido. ¿Por qué desarrollas las marcas personales? Aquí es cuando hemos distinguido los objetivos de las marcas personales, de las consecuencias de las marcas personales. Tu objetivo no debe ser ganar 100.000 euros al año. Tu objetivo debe ser profesionalizarme, difundir conocimiento, etc. Y a partir de ahí verás cómo llegan las consecuencias poco a poco. Por donde empezar, hemos hablado de las marcas personales proactivas. Y hemos ido avanzando hacia las marcas personales proactivas. Las reactivas hemos dicho que es buscarse en internet, en Google, ver qué información existe y a partir de ahí crear un nombre de usuario, un logo, una imagen que nos defina. Hacer un buen plan de presencia, dónde debe estar la marca, dónde debemos estar nosotros, qué región me interesa. Pues a lo mejor Vine no es la red social que más me interesa o sí porque me dedico al sector audiovisual. Entonces, debemos analizar en qué red social queremos estar. De qué hablar, que es cuando hemos hablado de definir categorías de contenido, teniendo en cuenta que no podemos hablar de todo, sino que debemos especializarnos en una serie. Reposicionar una marca, que hemos dicho que, bueno, me he saltado la parte en la que definíamos mediante adjetivos nuestra marca personal. Teniendo en cuenta que esta marca personal sí debe ser un reflejo de nosotros mismos porque si no vamos a ser forzados, poco naturales y eso se acaba notando en la comunicación. A no ser que seáis muy buenos actores y actrices. Reposicionar una marca es la parte en la que, pues bueno, pues tus circunstancias han cambiado, o te has profesionalizado, o te has especializado. O quieres hacerlo por el motivo que sea, que es cuando hemos hablado de tuitear en otro idioma para abrirte un mercado, o no hacerlo, o la posibilidad de decir que quieres madurar tu perfil y sacar otros temas de conversación. Y por último, la parte de mitos y excusas en la que hemos dado, pues, alguna pequeña herramienta que nos puede servir para gestionar esta comunicación y esta marca personal. Y hasta aquí, he llegado. Venga, ahora es cuando caos tiempo para que me hagáis preguntas, que cómo gesteléis vosotros vuestra marca personal.